Con el objetivo de abordar temas cruciales relacionados con el servicio de energía eléctrica, la empresa eléctrica regional del sur llevó a cabo una reunión de trabajo con la alcaldía de Quilanga y los habitantes del cantón. Es histórico saber que las autoridades, los dirigentes de instituciones públicas se desplazan a territorio para conocer las debilidades y convertirlas en fortaleza. Este encuentro que se desarrolló en el Salón Social de la Alcaldía fue fundamental para promover un diálogo abierto y participativo, permitiendo a los ciudadanos expresar sus inquietudes y propuestas directamente a las autoridades. Es agradecer por el trabajo que ha ejecutado en nuestra parroquia la empresa eléctrica regional del sur. Y es así que nos apoyó durante este año, venían las cosechas, ustedes conocen que Fundochamba es una parroquia cafetalera y que se está apostando a la industrialización y que para eso necesitábamos de luz. La presencia de los técnicos de la ERSA fue esencial para dar a conocer temas relacionados con los proyectos eléctricos que se ejecutan en el cantón. Como empresa eléctrica regional del sur venimos a trabajar en territorio, esta dinámica la hemos llevado con otros municipios también, y la cual concibe el mostrar el trabajo que estamos haciendo y los proyectos sobre los cuales vamos a invertir en este segundo trimestre y en los que corresponden a lo largo de este año. El presidente ejecutivo de la ERSA subrayó que estos acercamientos permiten atender las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva. Nosotros hemos venido a exponer algunos trabajos que ya hemos empezado, otros que tenemos que darles un inicio, tanto en alumbrado público como también en mejora de nuestro servicio a través de una inversión fuerte que tenemos para la subestación que está cerca de aquí, en la cual también nos va a permitir dar un mejor servicio. Por su parte, el alcalde del cantón Quilanga expresó su gratitud hacia la ERSA por la implementación de obras eléctricas que benefician al cantón. Lo que más quería era que ellos mismos expliquen a la ciudadanía un pequeño impase que se suscitó. Ahora yo apelo a la sensibilidad de los técnicos que siempre informen a la ciudadanía de lo que está previsto. De esta forma la ERSA contribuye al bienestar ciudadano al acercarse a través de estos espacios que reafirman el compromiso con el desarrollo de Quilanga. La energía somos todos. La energía somos todos.